Bueno, es la zona de juego con Luis Omar Morales, que nos tiene una sorpresa, una invitada de primera. Sí, ¿qué tal, Arnondo? Que nos escuchan aquí en Zona Franca. Pues hoy tenemos una invitada especial, Cintia de la Rue, karateca leonesa, que bueno, pues este fin de semana participó en el campeonato centroamericano y del Caribe de karate y bueno, consiguió una medalla de bronce, una medalla pues importante, un torneo internacional, pero sobre todo, este logro toma todavía un poquito más de valor, porque bueno, Cintia, vienes regresando prácticamente de dos lesiones para nada sencillas, ¿no? Bienvenida, Cintia. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se alcanza a ver la medalla? Esa es la medalla de bronce. Mi medalla de bronce. ¿Te dices que parece un tazo, Cintia? Sí, es un tazo. Pero ya quisieras tener otro uño de ese tazo. Sí, no, ya quisiera, no. Y no encárate en lo que fuera, ¿no? Sí, bueno, la verdad venimos regresando de estas dos lesiones. En agosto del año pasado tuve una fractura. Hace, bueno, en marzo de este año, una aluxación de hombro. Entonces, venimos trabajando súper duro con rehabilitación, con entrenamiento. Entonces, fue un buen regreso. Es mi primer torneo internacional en lo que va del año. Entonces, pues, estamos contentos, pero pues no satisfechos. Fue una, pues un torneo complicado, ¿no? Fuiste uno de los tres mexicanos, ¿no? Que estuvieron, ¿cuántos mexicanos estuvieron participando? En total, la delegación es aproximadamente de 60 convirtiores. A México, en general, no. Fueron tres guanajuatenses, ¿no? Tres del Estado. Tres del Estado. Sí, yo soy la única de León. Nosotros dos chicos son de Irapuato. Pero también una de las niñas es Dafne. Ella ganó su categoría también oro. El otro niño, Oscar Larios. Quedó bronce también. O sea, Guanajuato fue muy bien. Bueno, o sea, los tres que fuimos, los tres nos regresamos con... Qué productividad, ¿no? De hecho, México fue el ganador. Fueron 68 medallas. En total, 23, si no me acuerdo, de oro. Fue el mejor, pues el país ganador, ¿no? De este campeonato centroamericano. Sí, esto es histórico, en verdad. Porque en toda la historia de los centroamericanos, ya teníamos más de siete años que México no ganaba el medallero general. Siempre quedaba por nosotros, o sea, por encima de nosotros. Cuba son muy buenos, ¿no? Cuba son muy buenos, a pesar de que este año no fueron, no sé por qué, pero Venezuela siempre está arriba y nos saca una muy buena ventaja. Entonces, este año, la verdad, estamos súper contentos y súper agradecidos con todos los atletas. También los niños le echaron muchísimas ganas. La verdad, fue una selección muy fuerte y obtuvimos el primer lugar y ahora sí que también marcamos diferencia entre Venezuela y nosotros. ¿Cómo fue el camino, Cintia, para poder obtener esta medalla? Pues fueron tres días de competencia. Este, jueves, viernes y sábado. El jueves, la verdad, son la categoría 12, 13 y 14, 15. Todos los niños que participaron, todos obtuvieron una medalla. Entonces, eso nos dio como que mucha motivación para los que competíamos el viernes. A mí me tocó el viernes, también competimos con muchísimas ganas. ¿Cuántos combates son para la medalla? Pasé tres veces. Es como por eliminación. Entonces, en la primera ronda la ganó con Costa Rica 5-0. La siguiente me toca con la chica de Venezuela que ganó primer lugar. Ella me ganó 4-1, pero como ella consiguió llegar a la final, las dos que perdimos con ella, nos enfrentamos, se le llama La Repesca. Y La Repesca la gané contra Colombia, igual 5-0. Es importante señalar tu categoría, bueno, la modalidad es cata en la categoría 18 a 20 años. Sí, así es. Ahí tenías ya medalla cuando le ganas a Colombia o todavía no? Sí, ya. Era brazo. Ya estaba la medalla, pero pues teníamos que dar ahí el definitivo, ¿no? Que supieran quién venía mejor. Oye, después de salir, ¿la lesión fue en combate o fue entrenando? Sí, caray. Bueno, la del pie fue... Pero eso no te deja un poco como ciscada. Sí, o sea, todos me preguntaron, ¿no? Pues de seguro diste una patada fuertísima y te rompiste y yo, ¿no? Bajé las escaleras y se me dolió el pie. O sea, fue muy tonta, pero es un hueso, es el metatarso, el quinto. Entonces, es un hueso muy, muy frágil. Me platicaba el doctor que hay maratonistas que corriendo se lo rompen por la fragilidad que tiene y pues como estás brincando, pues el impacto. Pero la del hombro sí fue en competencia, así a la mitad de mi cata se me zafa el hombro, ya no lo pude mover, la acabé por puro orgullo, en verdad, o sea, ya no movía este brazo. Salgo, entonces ya es cuando hacen la reducción y... Y mi pregunta es, ¿cuándo entras en combate de nuevo después de una fractura, no estás así como... ¿cómo vences mentalmente el temor? Es un poco complicado, a pesar de que estas han sido, yo creo, las lesiones más fuertes que he tenido, pero he tenido muchísimas más. Entonces, ya no es tanto como que me dé miedo, sino si yo ya me siento bien, al contrario, le meto más y que no se note porque muchas rivales lo ven como una debilidad. Entonces, puede que si te ven ya con una venda o algo así, dicen, ah, está lastimada, no lo va a hacer bien, pero cuando me vean, no estoy lastimada, es pura pantalla. Cintia, pasando también un poquito más a lo general, el karate es uno de los deportes que a lo mejor no se les ha dado la atención de vida, ¿no? Alcanza nada más Panamericanos, ¿no? Mundiales también, pero es mundial de la especialidad nada más. Como el Taekwondo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, platícanos desde tu punto de vista deportista, ¿cómo ves el panorama del karate? Por supuesto, en primera instancia aquí en el Estado, ¿cómo lo ves en lo personal y en general? Y un poquito también en el país, ¿no? Pues aquí en el Estado, la verdad, ya tenemos muchos años trabajando, es un proceso largo. Obviamente ha habido atletas que se quedan en el camino y todo, pero, por ejemplo, nunca había habido que tres guanajuatenses ganáramos medalla en un centroamericano. Entonces, eso es algo muy bueno, vienen las generaciones muy fuertes a nivel nacional, no somos potencia, pero siempre ganamos una medalla, siempre tenemos un lugar. Y más en Kata, somos muy fuertes. No somos potencia hasta ahora. Hasta ahora, claro, ¿no? Porque vienen los chiquitos y con todo. Y a nivel internacional, la verdad, ahorita estamos como que haciendo chonguitos todos los karatekas porque está la propuesta de que se haga olímpico en Tokio 2020. Entonces, estamos por pasar el último filtro, ojalá y Dios quiera que sí sea. Yo pensaba que era olímpico el karate. No, el taekwondo sí es olímpico, pero el karate no. Lamentablemente por cuestiones como de apreciación. Es muchísimo de apreciación y están haciendo varios cambios dentro del karate para que se pueda como que regular esas, o sea, las puntuaciones o las reglas. Entonces, pero pues a nivel internacional, México es una potencia. Y ahorita en tus próximos planes a corto, mediano plazo, ¿qué competencias vienen? Tomando en cuenta que, bueno, también te tienes que recuperar al 100%, ¿no? Sí, claro, ahorita estamos trabajando al 100%, ahora sí que las semanas pasadas antes de ir al centroamericano como que dividía terapia con entrenamiento, pero ahora sí me estoy dedicando 100% a la terapia, recuperarme al 100% porque pues sí es importante que estemos completamente bien. Y tenemos bastante tiempo para recuperarnos. Es en junio mi siguiente torneo. Es el selectivo para el Panamericano Juvenil. Sería mi último Panamericano Juvenil ya sería adulto. Esto es un poco triste para mí. Porque cierro un ciclo súper importante, o sea, desde los 12 años he estado, no sé, bueno, tú conoces un poquito más la trayectoria que he tenido y me ha costado bastante como que abrir camino. Entonces, ya que lo llevo, ese brinco adultos es súper importante. Y ya, por ejemplo, en marzo que competí también, que fue lo del hombro, al día siguiente, no sé cómo le hice, pero competí en adultos y quedé en bronce. Entonces, ahí estábamos pisándole los talones a las grandes para pues dentro de todo llegar, ¿no? Subir poco a poco, que es lo que queremos lograr. De hecho, también te tocó perderte el último Mundial Juvenil, ¿no? Sí, caray, mi último Mundial Juvenil me lo perdí por mi pie roto. Entonces, si fuese olímpico en el 20, ¿tú llegas en plenitud? Sí, esperemos que sí. Sí, estaría apenas en mi ciclo más alto, ¿no? O sea, como todo deportista tiene... Cuidado con las escaleras, Cintia. Sí, ya, te prometo que ya me voy a agarrar. Y bueno, pues Cintia, sin duda alguna, pues dentro de esta parte importante del karate, platícanos también cómo combinas tu trayectoria como deportista con tu vida cotidiana, ¿no? Cómo es Cintia Larrube fuera del karate, ¿no? No, pues la verdad ha sido... Es complicado al principio. Recuerdo que batallé muchísimo en la prepa porque era... Faltaba y no me querían hacer exámenes o había muchos problemas. Pero en cuestión de la universidad, yo creo que como también ya llegas a representar a la universidad como tal en universidad, etcétera, la misma escuela entiende y sí te hacen como un espacio. Ok, bueno, fuiste a representar, ok, te lo hacemos después. ¿Qué estudias, Cintia? Mercadotecnia. Ahorita estoy en una pausa en mis estudios. Estaba yo estudiando en México, en la Ciudad de México, en la Nahuac. Por cuestiones de dinero me tuve que regresar. ¿No te dan becas? Sí, estaba becada, pero pues cuestiones de desempleo, en cuestión de mi casa. Y aparte, pues no solo es la escuela, sino tenía que pagar el departamento, comidas, transportes. Entonces, sí, se nos hizo un poco ya complicado. ¿Te regresas a una universidad? Pero sí, voy a entrar aquí a la Salle. También me ofrecieron una buena beca. Entonces, ya entro en agosto. Pero sí, la verdad, siempre he tenido muy presente que se lleve de la escuela con el deporte. Siempre, siempre. Y mis papás siempre me lo han inculcado. Entonces, es lo que queremos lograr. Pero, pues la verdad, soy súper entregada a todo lo que hago. Y tratar de combinarlo y que se lleven de la mano es lo que estoy tratando de lograr. Perfecto. Entonces, quedamos. Tu sueño es que es en 2020 karate. Sí, que sea olímpico, por favor. Ya sea olímpico y te puedas representar a Guanajuato, por supuesto. Sí, claro, claro. Creo que es una ilusión enorme que tenemos. Y, pues en mi caso también, yo creo que de todos los karatekas. O sea, como que el sueño es ser olímpico y una medalla olímpica. Entonces, pues sí, estamos haciendo literal chonguitos para que todo salga bien. Pues ahí está. Ahí vemos las imágenes junto con el resto de las competidoras. Cintia Larrué con su medalla de bronce en este campeonato celebrado el pasado fin de semana allá en Cholula, Puebla. Y, bueno, pues de antemano muchísimas felicidades, Cintia. Y, bueno, pues que sigan viniendo los éxitos. Que sanes bien. Sí. Que sanes al 100% de tu lesión. Y que, bueno, sigas mejorando estos resultados. Pues yo creo que estos resultados se deben al trabajo que yo he realizado de la mano de mi entrenador, Álvaro Argueta, que desde que tengo memoria él está conmigo. A mis papás, obviamente, que no importa qué haga, ahí están siempre. Y también yo creo que tú lo sabes, para todos lados los llevo. Y también quiero agradecerle en especial al CODE Guanajuato, que me ayudó para poder asistir a este torneo. Ellos fueron los que me brindaron la atención del doctor, el fisioterapeuta. Entonces, en verdad, te das cuenta que el deporte estatal se está preocupando, ¿no? Por poder impulsar a los deportistas que tenemos un poquito de futuro. Muy bien. Qué bueno. Más les vale. Sí, claro. Más les vale que continúe. Muchísimas gracias, Cintia. No, muchísimas gracias. Por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, gracias, Cintia, por estar aquí. Nada más, Luis Omar. Sí, 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 ahorita nada más. Bueno, al pendiente, por supuesto, la información general ahí en el portal de Zona Franca MX, todo lo concerniente al deporte. Muy bien, gracias. Gracias.